La voluntad de diálogo, la voluntad de llegar a un acuerdo es con todas las instituciones y, singularmente, si me permite, con los ayuntamientos, porque los ayuntamientos tienen que ser parte protagonista de la tarea de reconstrucción y recuperación que tenemos por delante. Con lo cual, mano tendida a los ayuntamientos, vamos a seguir negociando con ellos, máxima disponibilidad para que se convalide este Real Decreto y, sobre todo, para permitir habilitar a los ayuntamientos a que puedan invertir 5.000 millones de euros para esa tarea de recuperación que tenemos por delante. No solamente eso. Este decreto ley no solamente permite a los ayuntamientos utilizar hasta 5.000 millones de euros de los remanentes que han registrado durante estos años, sino que también habilita un fondo de compensación del propio Gobierno de España hacia aquellos ayuntamientos que no tienen remanentes y que ahora mismo están en dificultades financieras. Y, además, habilita un fondo de compensación de todo el agujero que se ha producido en las arcas municipales como consecuencia del no uso por parte de los ciudadanos, lógicamente, como consecuencia del confinamiento del transporte público. Es decir, que cuando estamos hablando de este decreto, de este acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias, que yo creo que es un gran acuerdo, que, lógicamente, estamos dispuestos a seguir dialogando con los ayuntamientos y con los grupos parlamentarios para poder llegar a un acuerdo, no solamente habilita por primera vez en años el uso de remanentes, sino que también habilita y reconoce un fondo de compensación para aquellos ayuntamientos que no tienen remanentes y también se compromete a ayudar a fortalecer las arcas municipales en lo relativo al agujero que ha hecho, lógicamente, el COVID como consecuencia de la falta de uso del transporte público. Por tanto, este Real Decreto es un compromiso firme del Gobierno de España con una institución que durante muchos años ha sido olvidada por las anteriores administraciones y que ahora mismo este Gobierno está reconociendo un papel protagonista en la tarea de recuperación económica que tenemos por delante. Gracias por ver el video.